El respeto Es el rancho muy querido que todos ya lo conocen Es el rancho de mi padre, Rancho Ochoa es su nombre El número 5 es grande, muchos lo han reconocido Junto a mi padre José, adelante hemos salido Los consejos que él me ha dado, si él se los llevó conmigo Allá por la 67, a gusto nos divertimos Me gusta la charrería y también la coleadera El ranchero con orgullo, soy de puro sancateján Aunque tiene la manera, no cae defendiendo a nadie Es un hombre muy sencillo, heredado de sus padres El mujer es muy tranquilo, que a veces se destrampa Para quitarle tres, una cervecita helada Se pasea aquí en Las Vegas, y a veces por California Vámonos pa' Zacatecas, quiero escucharla abandonar Los negocios son primero, hay que cerrar un buen trato El pasaron en caballo, paseando por el rancho Saludos compa burrito, lo aprecio como a un hermano En las buenas y en las malas, los dos siempre hemos calado Todo lo que yo he tenido, lo he ganado bien derecho Gracias al señor de arriba, lo ocupo para andar en los chuecos Mi familia y mi motor, para salir adelante Quien te doy me preste vida, a ustedes nada va a faltarles A los para los plebes, ya andamos en el ambiente No se atoran la carreta, nos buscamos la gente Me tengo que retirar, porque tengo unos pendientes Los amigos de confianza, me hice el compa chefe